Contigo en la distancia Estoy Hola, yo me llamo Memo Y vengo a darles algunas recomendaciones Si, tu que estas en casa con tu familia Por favor, ten mucho cuidado Yo también puedo Fuera de aquí, las recomendaciones son para que se cuiden de él ¿De mi por qué? Porque es un monstruo, un monstruo que está atacando al planeta No es cierto, no soy un monstruo, soy un virus Por eso, los virus no somos monstruos, somos virus Son monstruos, claro que no Lo malo conmigo es que ahorita no hay ni una vacuna, ni un tratamiento Por eso, enfermamos tanto a los seres humanos Oye, pero, por favor, fuera de aquí Yo quería escuchar también tus recomendaciones ¿Y tú por qué? Pues porque yo, al igual que las familias, las niñas, los niños, también me puedo contagiar Pero si tú eres un virus Claro, y soy de la familia de los corona De los coronavirus ¡Ay, ay, ay, qué miedo! No, espérate Déjame decirte por qué me puedo contagiar Bueno, a ver Pero con tu sana distancia, por favor, ¿eh? Sí, está bien Yo también me puedo contagiar Porque, la verdad A mí me encanta la música Y sé que la música la crearon los seres humanos Entonces, como yo no quiero contagiar a los humanos Mis hermanos coronavirus me quieren contagiar a mí también Entonces, por eso quiero oír las recomendaciones para no contagiarme Bueno, pero mira La principal es esta La sana distancia entre unos y otros Así, perfecto Lavarse las manos constantemente Desinfectarse las manos No salir, por favor Comer sanamente Hacer ejercicio Y convivir en familia Es un momento muy, muy Pero muy importante para convivir con toda la familia ¡Ah! Perfecto Pero sobre todo Lo más importante Ahorita es No salgan de casa Ya pronto vamos a salir al parque Por un helado A jugar Al cine A divertirnos Yo también Sí Cuando hay una vacuna Podamos vivir en paz Virus Y seres humanos Tú también Oye ¿Podría cantar una canción? ¿Canción? Sí La verdad Te voy a decir Mira Te digo que me gusta la música Y de hecho Me llamo Elvis ¿Como Elvis el rey? Exactamente Es mi ídolo Elvis el rey Por eso yo me llamo Elvis El virus ¿Ese es tu nombre? Sí Elvis el virus Bueno Elvis el virus ¿Y de qué se trata la canción? Pues déjame cantarla Mira Tienes mucha suerte Porque hoy Nos está acompañando en la música La maestra Diana Ella es educadora Y es profesora Pero también le encanta la música Y sabe tocar muy bien Hola Hola maestra Oiga ¿Sabe tocar en En sol? En sol Sí A ver Eso es perfecto Sí sabe Bueno Pues mira Entonces Ya que estamos aquí Frente estas hermosas familias Frente a estas niñas y niños Voy a dejar que cantes Pero con salida distancia Ya Ya aprendí Mira Mejor hazte para allá Porque yo cuando En docanto Ocupo todo el escenario Como el rey Elvis Bueno Hasta acá me hago ¿Aquí estoy bien? Ahí estás muy bien Memo Y ahora Maestra Pues No se diga más Si está usted lista Yo estoy listo Comenzamos Y dice Así Eso es Yeah Yo conocí Hace un tiempo atrás A un ser humano Muy consciente Él me enseñó Con esta canción Es muy sano Contagiar Yo soy el virus Y no quiero contagiar No quiero contagiar Pero si no contagio Me contagio Yo No salgan ya En un rato más La contingencia pasará De todos modos Niñas y niños Lávense las manos Lávense las manos A cada rato Sí A cada rato Yo soy el virus El virus Y no quiero contagiar No quiero contagiar Pero si no contagio Me contagio Yo Y todos me discriminan Porque quiero mucho A los humanos Yo aprendí a quererlos Con el virus A través de esta canción Y dice Yo conocí Hace un tiempo atrás A un ser humano Muy consciente Él me enseñó Con esta canción Es muy sano Y no contagiar Yo soy el virus Y no quiero contagiar No quiero contagiar Pero si no contagio Me contagio yo No salgan ya No salgan de casa En un rato más Esperen tantito La contingencia pasará De todos modos De todos modos Niñas y niños Lávense las manos A cada rato Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Maestra Por dejarme cantar Mi canción Y ustedes Hermosa familia Que están aquí Frente a nosotros Si Yo Elvis El virus De verdad No los quiero contagiar Cuídense mucho Esto pronto va a acabar Y pronto Virus Humanos Y todos juntos Podremos vivir en paz En este planeta Gracias mi querido amigo Memo Gracias maestra Y gracias a ti Pedro Recuerden Susana a distancia Y no salgan Gracias ¡Ay nos vemos! Pues Qué sorpresa Elvis el virus Nunca me lo esperé Y bueno Gracias a ustedes Por escucharnos Gracias a ustedes Por hacer caso Cuídense mucho Diana Pedro Y Titiritátara Nosotros los títeres Desde Guanajuato Guanajuato Les mandamos un abrazo Y un beso Muy fraternal No salgan por favor Pronto Estaremos juntos Nuevamente Cantando Otra hermosa canción Adiós Gracias Secretaría de Cultura Gobierno de México Gracias a ustedes Que nos vemos Gracias a ustedes Que nos vemos Que nos vemos Que nos vemos Que nos vemos Gracias.